¿Por qué es tan importante para José Ignacio Paliza impedir que el doctor Gómez Mazara llegue a ser el presidente del partido revolucionario moderno? En la respuesta a esta pregunta se revela ante nosotros un factor que hasta ahora no se ha tocado y tiene que ver con el pasado reciente en la trayectoria política de José Ignacio Paliza. Algo que créanme al ministro administrativo de la presidencia no le interesa que nadie se lo recuerde, pero nosotros en este capítulo tendremos que hacerlo. El presidente Luis Abinader ha anunciado el inicio de la construcción del muro fronterizo que al menos en teoría nos va a proteger de la inmigración ilegal de nacionales haitianos. Esto parece ser una necesidad del país, pero también hay un componente político que vincula esto directamente con su reelección. Y no es aquello de que, bueno, él tiene ahora que ganar votos de los conservadores. No, 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 no. Es algo más complejo y también en esta entrega lo vamos a poner ante ti. Todo esto y un poco más a continuación en Impolíticamente Correcto. ¡Suscríbete al canal! Aunque ya no se ven, pero eso no importa. Somos una plataforma de espíritu democrático. Pero si de verdad te interesa apoyar este tipo de ejercicio, suscríbete. Y si quieres ir más allá, también puedes ir al link de Patreon. En todo caso, gracias de antemano. Las inexplicables y malditas exigencias del currículum y del perfil representan, 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 representan modalidades molestosas y que incomodan. Y yo le pregunto a ustedes, ¿a quién de ustedes le hablaron de currículum cuando tenían que salir a buscar los votos para el triunfo en los barrios y los callejanos del país? Y a decir verdad, la gente nuestra está cansada de ver tantos enemigos disfrutando de espacios en el tren administrativo. ¿Acaso los nuestros terriblemente insatisfechos tendrán el mismo entusiasmo para la campaña del 2024? Todavía estamos a tiempo, pero resulta impostergable cumplir con dos requisitos indispensables que son esenciales. Mayor oportunidad en la administración para los hacedores de la victoria y colocar el partido en los fieles del proceso de elección de sus autoridades, dándole fiel cumplimiento a un mandato de la ley y fiesta democrática que significa la realización de la convención ordinaria para seleccionar sus autoridades. Y me pregunto, ¿por qué temer a una elección interna? ¿Quién ha dicho que una celebración de una competencia para medir liderazgo genera ruidos? ¿Y cuál es la locura de intentar modificar el método del voto universal, directo y secreto? Que es la esencia de la actividad de hoy. Apelar a criterios selectivos y cercenales del derecho de las bases representa la negación de lo que representó el doctor José Francisco Peña Gómez. Es decir, las bases muy buenas para elegir a otros, pero impedidas de ponerle el tamaño a sus líderes. Por Dios, no nos subestimen. Tales intentos antidemocráticos obedecen al convencimiento de que las bases sabrán penalizar a los dirigentes prepotentes, altaneros, arrogantes que utilizaron vilmente. No me parece curioso que no se haya sacado todavía a la luz ese punto débil en el trayecto político de José Ignacio Paliza sin que esto, al mismo tiempo, le quite méritos políticos y personales. No se trata de eso. Pero hay cosas que se dan en tu vida que tú aprovechas de manera puntual. Pero como no se trata de algo pre-60, me refiero a una ejecución que hagas que repercuta positivamente en adelante, pues siempre quedan puntos débiles. Y si ustedes ven a un Guido Gómez Mazara que está haciendo hincapié en el tema de que sean las bases las que seleccionen a las próximas autoridades del PRM. Más allá de que esto, digamos, favorezca sus aspiraciones, porque quiero que sepan que incluso internamente en los espacios del mismo Luis Abinader, José Ignacio Paliza y gente que no, digamos, gente que no comulga con Guido Gómez Mazara, ya ellos dan por hecho de que si se va a un escrutinio, a un proceso de elección a través de las bases, ese enemigo político momentáneo de ellos que es Guido Gómez Mazara, ganaría. Pero ¿cuál es ese factor que compromete a José Ignacio Paliza y que favorece a Guido Gómez Mazara? Señores, José Ignacio Paliza, y aquí voy a decir lo que a él no le interesa que se recuerde en la historia política reciente de República Dominicana. José Ignacio Paliza llegó a ser el presidente, oigan bien, el presidente de ese partido y Carolina Mejía, la secretaria general, fruto de un acuerdo que se dio entre Hipólito Mejía y Luis Abinader. Y ese acuerdo se selló en una de las residencias del expresidente Mejía. Con esto, vamos directamente a un punto neurálgico. José Ignacio Paliza no fue ungido por las bases. Las bases fueron guiadas a aceptarlo como presidente del Partido Revolucionario Moderno porque a su vez esas bases en el momento determinado aceptaron ese acuerdo que se dio entre Hipólito Mejía y Luis Abinader. Y las bases de manera inteligente aceptaron ese acuerdo porque entendían que no era conveniente tener a un Luis Abinader enfrentado con Hipólito Mejía. En aquel punto, lo que se necesitaba era la unión para llegar al poder. Y aquí yo vuelvo a repetir una frase. Oigan bien, el poder divide. Todo lo contrario a estar en la oposición. En la oposición, un partido camina unido. Pero una vez ese mismo partido llega al poder, se da el proceso de repartición del botín del Estado. ¿Y qué ocurre con esto? Bueno, pues que esos elementos que hasta hace poco se entendían perfectamente, eran amigos políticos, internamente en el seno de esa organización comienzan a pelear por ese botín del Estado. José Ignacio Paliza, señores, no llegó a la presidencia del PRM fruto de un ejercicio espontáneo y genuino de las bases de ese partido. Y si José Ignacio Paliza permite ahora que se dé un proceso interno a través de las bases, en donde todo apunta a que el que tiene el favor de esas bases es el doctor Gómez Mazara, eso, permitir que se dé eso, sería un duro revés a su trayecto político e incluso lo cuestionaría. Hay un líder digamos de la oposición que ya no está entre nosotros, no lo voy a mencionar por respeto a su memoria, simple, ya no está aquí, no puede defenderse de lo que diga, pienso que es justo de mi parte al menos omitir su nombre. Ese líder siempre fue ninguneado en el partido de la oposición al más alto nivel porque precisamente pasó de manera constante por un proceso similar al que se dio con José Ignacio Paliza, me refiero a que cada gran cargo que él ocupó en su trayecto político fue fruto de un consenso, no fruto de la elección de las bases y en la hora más apremiante cuando él tenía que jugársela, eso le pesó, así de simple y eso es lo que quiere evitar José Ignacio Paliza. A Paliza no le interesa que Guido Gómez Mazara llegue a ser presidente del PRM fruto del voto de las bases porque eso inmediatamente en términos políticos dentro de ese partido coloca por encima de Paliza a Guido Gómez Mazara. Ese es el factor neurálgico aquí, que él fue elegido fruto de un acuerdo y que en todo caso Guido sería elegido fruto del escrutinio, el voto, la elección de unas bases que para nadie es un secreto que hoy día se encuentran furibundas, se encuentran molestas con un presidente que para colmo según ellos aspira a reelegirse, pero para ese mismo presidente evadir a las bases o el voto de las mismas, a él también le interesa que la selección de las autoridades se haga a través de una especie de consenso, asamblea de delegados, porque eso legitima también entonces el proceso de seleccionarlo a él como candidato presidencial sin tener que bajar a esas mismas bases. En todo caso, el factor que yo quiero que quede en sus mentes ahora mismo es el hecho de que Gómez Mazara aspira a ser presidente de ese partido a través de un proceso por el cual no pasó José Ignacio Paliza, que es el proceso del voto. Y eso si se concretiza le daría unas rayas a Guido Gómez Mazara que a José Ignacio Paliza en lo adelante no le interesaría ver que Guido las lleva. Y en la cultura política del siglo 21 no puede estar sujeta a interpretaciones antojadizas y en lo personal conozco de las molestias de algunos exponentes exquisitos del estatus cubo partidario. Escúchenlo bien, no me importa. Yo desde el vientre de mi madre he luchado contra la corriente y sigo vivo. Y con la gracia de Dios y con la gracia de Dios y la soledad de ustedes mis aspiraciones ni son obsesivas y menos marcan el síndrome del fanatismo. Lo hago con el sentido de compromiso consustancial con mi origen y creo que las organizaciones partidarias no tienen dueños. Justo es recordar que aspiro a reglas iguales para todos ya que me aterra que en la lotería partidaria tanto en la vieja casa como ahora sean los mismos que salen con los bolos premiados. Lamentablemente lamentablemente una mayoría esperando más democracia y siempre observando las eternas argucias ser solar es la solución definitiva en el tema de energía eléctrica ininterrumpida a través del sol llámalos ahora mismo porque son los expertos en República Dominicana en la instalación de paneles y celdas fotovoltaicas en tu casa o en tu empresa ser solar una solución para toda la vida a través de una simple inversión de un día Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo y con los medicamentos a un 20% y lo más interesante es que continúa propagándose por todo el país Farmacia Medicar GBC por eso es la farmacia de los dominicanos señores recuerden que tenemos los clasificados de impolíticamente correctos si estás vendiendo o comprando un vehículo o un apartamento puedes escribirnos y mandarnos todos los detalles al 849-638-8652 ahí nos envías no tienes que pagar por el anuncio todo lo que se acuerda a través de whatsapp es una comisión mínima de venta para que puedas utilizar esta plataforma que es vista por miles de dominicanos día por día para que ese apartamento que quieres vender rápido ese vehículo que también quieres vender súper rápido pues eso se dé así así que 849-638-8652 los clasificados de impolíticamente correctos el presidente Luis Abinader se tiró una foto en el proceso inicial de la construcción del muro fronterizo yo no me voy a enfocar en si este muro tiene un saldo positivo de cara a digamos a mitigar la inmigración ilegal porque aquí hay un aspecto político que tiene que ver con la constitución y quizás con el código penal y que a su vez repercute en el proceso de reelección del presidente así que yo quiero que ustedes presten atención porque créanme que este es un punto que de repente en la opinión pública no se está tocando señores los sectores conservadores de república dominicana han entrado en duda han entrado en digamos en tranquilidad con Luis Abinader porque si bien es cierto que Luis sería más conservador y pro vida etc que lo que se vende de cara a los sectores progresistas lo cierto es que también envía señales confusas que preocupan a esos sectores conservadores el presidente está en un proceso de reelección y muy bien le caería a él contar con el favor del voto progresista y contar con el favor del voto conservador pero como ustedes comprenderán al vuelo bailar ambas tanzas al mismo tiempo es físicamente imposible más no en términos políticos claro es complejo conquistar ambas franjas del electorado pero es evidente que el presidente Luis Abinader se ha propuesto lograr eso y señores la muestra de eso es el muro oigan bien el muro si el muro o la verja no porque con esa verja el presidente pretende eliminar erosionar el descontento que existe en los sectores conservadores de república dominicana en torno al tema de una posible reforma constitucional que pudiese entre otras cosas ser aprovechada para introducir elementos que sean favorables a los sectores progresistas a mi en particular viendo un poco más allá de la curva me da por pronosticar que el presidente a esos sectores progresistas lo que va a hacer es venderle una esperanza a futuro para comprometer el apoyo de los mismos en su reelección pero de cara a los sectores conservadores el muro la verja fronteriza cumple con esa función esa es la acción política con la cual el presidente planea reconquistar la confianza de los conservadores pero fíjense pero fíjense a su vez y aquí es donde está la jugada política aguda la jugada política fina fíjense que la construcción de un muro o una verja no necesariamente tiene por qué molestar a los sectores progresistas cuyos intereses van en otra dirección por lo tanto la jugada del muro es la más fina es la más limpia porque complace una problemática que a mente que exista la verdad sea dicha son los sectores conservadores de república dominicana los que se han digamos los que se han preocupado por eso pero eso no tiene por qué causarle ruido a los sectores progresistas aunque fíjense qué tan compleja y hasta paradójica es la naturaleza humana hay una gran familia dominicana que tiene intereses empresariales en la frontera y es una familia que sepamos nosotros de corte conservador pero esa misma familia de corte conservador no tiene ningún problema con eso de momento no lo tiene porque ese muro al menos en teoría también ayuda a digamos a que disminuya el comercio ilegal porque a esa familia le interesa que todo eso ahí se regularice porque digamos el comercio ilegal es una competencia económica o yo no diría comercio ilegal corrijo es más propicio decir comercio no regulado oigan bien actividad comercial no regulada que es una especie de competencia desleal a todo aquel empresario que quiera hacer algún tipo de negocio en la frontera porque tiene que lidiar con el gobierno y aunque tenga exenciones fiscales u otras ventajas como quiera estar regularizado tiene sus desventajas frente a sectores que compiten contigo que no lo están la realidad y aquí me la voy a jugar es que ese muro cumple con una función política que tiene que ver con reconquistar al sector conservador de república dominicana y su voto o más bien su aprobación que se traduce en voto de cara al presidente luis abinader señores y esa foto del presidente hasta mal tirada por cierto oigan bien hasta mal tirada muy sonriente con varillas en frente todo eso esa foto me revela a mí que esa ejecución del gobierno va en esa dirección quisiera yo estar equivocado porque una verja o muro fronterizo o cualquier acción que usted haga para proteger la frontera de un país tiene que ser algo muy pero muy serio si te agrada impolíticamente correcto y quieres que esto perdure en el tiempo te exhorto si está en ti a que nos apoyes a través de Patreon dejo el link en la descripción de este video para que entres por allí y hagas tu aporte cuando gustes y con lo que gustes y de seguro que si tú eres de los que ha llegado hasta la parte final de este video cosa que hoy día en la economía de la atención es tan difícil es porque tú tienes el perfil de ese tipo de usuario seguidor etcétera fan que quiere que esto perdure y como ya sabrás esto solo se sostiene en una economía como esta a través del capital pero no importa puedes entrar y apoyarnos hasta con un dólar créeme eso nos ayudará mucho gracias de antemano Música 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 Gracias por ver el video.